Saludos, Álvaro, buenas tardes para ti y para todos en Fútbol Picante. Durante estas dos semanas estuvo muy metido Marcelo Michele Año trabajando con sus jugadores justo en el tema ofensivo, en buscar la forma de poder generar muchas más opciones de gol. La fase defensiva lo tiene tranquilo, solamente recibieron tres goles de visita durante este campeonato, sin embargo, marcaron la misma cantidad, lo cual es muy poco, el poder hacer nada más tres goles fuera de casa. En ese sentido ha estado trabajando, hay algunas dudas todavía con respecto al once titular que hoy se definirán por el tema de los seleccionados que se reincorporaron a los trabajos apenas el día de ayer. En teoría y con lo que ha ido trabajando en la semana, así es como ha parado Marcelo hasta ahora, con Gudiño en la portería, aparece también Carlos Cisneros, el caso del Pollo Briseño y la duda viene entre Luis Olivas y el Tiba Sepúlveda, junto con Miguel Ponce. Después en el medio campo, los tres hombres que ha utilizado, Alan Torres, Fernando Beltrán y Jesús Molina y en el ataque Isaac Grisuela, el caso de Jesús Angulo y Alexis Vega, que estaría recuperado, que ya trabajó al parejo esta semana, que no tuvo ningún problema y que será titular el día de mañana contra el equipo de Puebla. Entendido por este once inicial, y si me lo pueden volver a poner para platicar una cosa con Jesús Bernal, entonces Cisneros iría de lateral derecho, Molina, un hombre que para Marcelo Michel Leaño tiene gol, aunque en toda su estadía en Chivas solo ha metido ocho goles en más de 100 partidos, no sé a qué se refiere, y Alexis Vega lo va a hacer bajar para hacer las funciones de César Huerta. ¿Todo eso sería así, Jesús? Sí, es que de hecho el plano original de Marcelo Michel Leaño es que Alexis Vega cumpliera con esa función. Si se acuerdan, en el único partido, los dos partidos que estuvo Sano bajo la tutela de Marcelo Alexis, fungía como ese falso nueve o ese nueve retrasado, sin estar tanto en punta, lejos de la banda izquierda donde solía aparecer con técnicos como Bucetich o como con Luis Fernando Tena, ¿no? Entonces, ahí es donde le encontrarán a Comodo, ahí es donde podrá jugar Alexis Vega, e insisto, era el plan inicial de Marcelo Michel Leaño, sin embargo, bueno, se perdió cerca de seis partidos por el tema de la lesión en el tobillo, y prácticamente por eso ya no lo pudo utilizar más. Jesús, ¿ha entrenado el Guadalajara a salidas? Porque con el tiba y el pollo no se puede salir, son dos de los centrales que más balones pierden en salida con balón dominado. ¿O va a ir al juego directo? No, 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 no. Por lo general arriesgan, aunque sea en salida, es algo que ha caracterizado al equipo de Marcelo Michel Leaño, más allá, o sea, más allá de que evidentemente las herramientas tal vez no sean las mejores, es algo que él ha tratado de implementar, el jugar desde el fondo, el sacar el balón desde atrás, entonces seguirán igual. Perfecto, perfecto. Gracias Jesús, nuestro compañero Jesús Bernal, con el reporte de la Chiva Rayadas del Guadalajara. Jorge Pitra Santa, cisneros de lateral derecho, ¿te parece bien? ¿te parece mal? ¿te parece mejor que Chapito Sánchez? ¿Qué te parece? No me parece, me brinca por completo. No te parece, te brinca mucho a mí también. Me brinca muchísimo ver a cisneros por el lado derecho para empezar, y de lateral todavía más. Claro. Así de claro. Ahora, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar un ejercicio, una dinámica que tuvo Marcelo Michel Leaño con el analista de TUDN, Mark Crosas. Con el pizarroncito, que ahí todo le sale. Ahí todo le sale. Pero... El problema es que no son fisitas y son jugadores, y a la hora de que pitan, todo se muere. Te salió del corazón esa frase. Fíjate, yo platicaba, me dijeron, no es mi nombre, platicaba con algunos ex delanteros históricos del fútbol mexicano, me dicen, sí suena interesante eso de lo que hace César Huerta, que no es delantero, que baja, presiona, genera otro tipo de espacio bajo, pero los goles están al centro y arriba, me decían. Los goles, Toño, me decían, pues están arriba y al centro. Está bien que Leaño intente, está bien, que bueno él esté en esa posición, pero es querer jugarle demasiado al Guardiola. O sea, yo veo a un Leaño que si se mete a semifinales, va a comenzar sus conferencias en catalán. O sea, va a salir a hablar en catalán, a dar sus conferencias de prensa, te lo juro. Si se mete a semifinales, no me cuesta imaginarme ese escenario, porque los resultados están hablando por sí solos. Yo no me quiero burlar aquí de nadie, pero los resultados están hablando por sí solos. Y sabes que me preocupa más del Guadalajara después de lo que hablabas con Jesús. Rafa, no voy a dejar mentir. Si hay un equipo que presiona bien, un equipo intenso, es el Puebla. Y si la apuesta de Chivas va a ser salir jugando, la Arcamón es música, hermano, para sus oídos. Presionar al Guadalajara y a ver en cuál se equivoca. Y si le juega también a dividir el balón, lo hace muy bien a recuperar. Es quizás el equipo más intenso, ¿no, Rafa? Sí, junto con Santos. Santos también presiona bien y recupera bien. Todos los equipos, pero el Puebla lo hace y lo hace muy bien. La verdad, lo hace muy bien. Con un convencimiento pleno, ¿no? Porque aparte para apretar no es únicamente la gente del frente. El recorrido tiene que ser colectivo para ir a apretar y buscar recuperar la pelota y que de ahí puedas proyectar hacia adelante haciendo daño. Y naturalmente que el Arcamón debe estar encantado de que el equipo del año insista en salir con pelota controlada, ¿no? Jugándola, asumiendo ciertos riesgos. Hay una estadística muy rara que utilizan los scouts del fútbol. Se llama PPDA. Es la efectividad de presión y recuperación. Y con estos centrales y con estos laterales, si va a salir Chivas y con lo bien que presiona Puebla, ¿va a terminar goleado Jorge Petasanta o puede pasarla muy mal la Chivas Rayadas del Guadalajara? No, pero yo también, perdón. Yo creo que, digo, ya no como técnico, incluso como jugador dentro de la cancha con un cierto liderazgo, tú te tienes que dar cuenta de las complejidades en las que te estás metiendo. Si tú intentas un par de veces y a lo mejor te cuesta un gol o posibilidades de gol para el equipo contrario, sabes que la otra, con toda la tranquilidad del mundo, a pesar de lo que dice el técnico, dice, señores, ¿saben qué? Salimos, se divide la pelota y a pelearla en un espacio más reducido con menos riesgos de que de perderla te pongan en predicamento. Es lo que esperamos con la selección, el partido contra Estados Unidos y no lo hicieron nunca. La insistencia es salir jugando y no hay, no hay, yo no sé si trabajo, pero no se ve reflejado en la cancha que sea un equipo que pueda así y con los centrales que tiene ahora, que yo, a mí me gustan, pero no para eso, no para eso, a mí, Tiba y el Pollo me gustan, no para eso. Fíjate esto, le va mejor a Chivas sin Alexis que con Alexis. La verdad, al mejor. Ay, qué raro, ¿no? Me sorprende, la verdad. El mejor sin el Senado es Mier. Sí, aunque se habían mandado unas. No, no estoy de acuerdo. Y Olivas también está afuera. ¿A quién quitarías tú de ese tipo de fallas? En el fútbol mexicano. A nadie. Sí, actualmente es difícil. Ah, que no haya cometido. Sí, actualmente es difícil pensar. Pero Mier, lo que sea de cada quien Mier, como central, con mucho más categoría que los compañeros que tiene en la discusión. Para salir jugando, Mier desde Canterano era muy bueno. Y Olivas, que tampoco lo tiene este joven de Nayarit. También, que le haya funcionado bastante bien en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer entonces Toño Guadalajara para no perder contra Puebla? Digo, ya tiene Marco Antonio Ortiz. Yo creo que dividir la pelota creo que es una buena idea para comenzar el partido y sacarte esa presión alta que te va a poner el Arcamón y te va a poner el Puebla. Y después, esperar con la calidad de Alexis Vega. Yo también creo, Álvaro, que Saldívar juega un papel importante si es que Chivas va a avanzar. Creo que es el hombre que cuenta gotas, pero tiene más gol de Guadalajara en este torneo. Y no creo que puedas prescindir de él. Creo que es clave para que Chivas avance Saldívar. Pero lo que nos ha demostrado, si bien están por un gol de Saldívar y también por dos penales que no le marcan a Mazatlán, entre otras cosas, uno al 28 y otro en la recta final del partido, pues si algo ha demostrado el año es que con un centro delantero nominal no juega. Bueno, y sacar a Alexis del año. Digo, tampoco es que Saldívar sea la gran solución, ¿verdad? Para mí Alexis tendría que ser el eje de ataque. Centro delantero, como ya lo habíamos visto en algún momento, por ejemplo, en Toluca. Sí, puede ser. ¿Y no prefieres a Alexis por un costado? A mí me gusta. La mejor temporada, el mejor momento futbolístico de Alexis, con todo respeto, pero fue en el Toluca, dentro de lo que es el fútbol mexicano, y en el ámbito internacional, lo que hizo en los Olímpicos. ¿Hay declaraciones de Amaury Vergara, señor productor? No. Ah, no habló, no habló previo. No habló. Bueno, el rendimiento de Chivas, iba a decir el desmentimiento de Chivas. El rendimiento de Chivas desde que llegó Marcelo Michel Leaño. Cinco goles, décimo cuarto. Octavo en tiros al arco. Efectividad al arco, décimo tercero. Oportunidades creadas, décimo cuarto. Mano a mano ofensivo, décimo cuarto. Toques a la ofensiva, décimo segundo. Y fíjate en lo que son las cosas. Ajá. Puede ser campeón. Ajá. Pero te das cuenta de una cosa también. ¿Tú crees que pueda ser campeón? Pero claro que puede ser campeón, entiéndeme. Hay una cosa, uno piensa en los equipos de repechaje, hay historias. Chivas mismas, Pachuca, que se han metido desde ahí y han sido campeones. Pero vienen en una inercia distinta, si vemos la historia de esos campeones. Aparte no eran 12, eran 8. Claro, yo creo que estos de repechaje, Chivas específicamente, no le dio ese impulso para llegar a la final. No, honestamente no le dio. Y si vemos los números, bueno, si de esas estadísticas fuera, Chivas no estaría en el repechaje. Porque en todos está el lugar 14, el lugar 13, el lugar con Michel Leaño. O sea, con Chivas, en los torneos pasados no hubiera clasificado, en el sistema 1-8. No, señor. No hubiera clasificado. Ni siquiera fue de los ocho primeros lugares. Ni del torneo que llegaron a semifinales. Ni del torneo que llegaron a semifinales. Pero bueno, se veía quizá otro momento, otra inercia que lo que se ve ahora en el Guadalajara. Bueno, habían eliminado a la América y eso los motivaba muchísimo. Bueno, de no ser por el golazo de Saldívar, no estaremos platicando esto. Exactamente.